Aquí, Mariana Camarena, nuestra experta en nutrición y bienestar con consejos en salud digestiva. Y nos da mucho gusto recibir a nuestra querida Mariana Camarena. ¿Cómo estás? ¡Buen día! Buenos días. Yo feliz de estar en este lunes de bienestar con un tema que... Ay, es que vengo como a chismear en realidad. A ver, échale. Porque no sé la cantidad de personas que me preguntan ahorita con el reto Activia, ¿qué onda? Si realmente hay diferencia o no entre este yogurt y otro yogurt, etc. Hay un concepto que quiero que todos aprendamos hoy en este lunes de bienestar, que es el concepto de alimentos funcionales. ¿Lo han escuchado? Pues no, la verdad. A ver, cuéntanos. A ver, esto viene de en los ochentas en Japón. Empezaron a hablar de este concepto porque la expectativa de vida ha crecido. Entonces la gente dice, oye, tenemos poblaciones más ancianos, pero los queremos sanos. Entonces hay que buscar alimentos que tengan una funcionalidad, o sea, un plus que les dé salud. Y mantengamos una población sana consumiendo alimentos que cotidianamente consumen. Entonces de ahí viene este concepto de ya sea añadirle algo que sí científicamente compruebe que aumenta sus beneficios para la salud al cuerpo, o reducirle algo, o mantener esta biodisponibilidad de cosas que traen estos alimentos. Y entre ellos, mi favorito, que siempre se los he dicho, es el yogurt. Porque es un medio para agregarle cosas. Le puedes agregar fibra, para hacerle este concepto funcional que mejore tu digestión. Le puedes agregar, en este caso, en el Activia, la cepa específica de este probiótico que mejora algunos temas de trastornos digestivos. Entonces, en este concepto, ahí es donde se hace la diferencia de ¿por qué un yogurt normal o un yogurt con probióticos? Porque es un alimento funcional, punto, se acabó. Entonces, cuando tú ves en un arqueo de productos que tienen alguna leyenda de oye, se le agregó esto, se le redujo, es un alimento funcional que seguramente tiene alguna evidencia de que te va a dar un beneficio a tu salud. Entonces, por eso el consumo habitual, porque esa es la otra característica de un alimento funcional, es que no tengas que incrementar el consumo en cantidad. O sea, tú puedes tener la misma media taza de este yogurt, pero con ese beneficio extra te va a dar algo mejor que un yogurt normal con esa media taza. Entonces, las porciones no incrementan, pero te dan este beneficio. Entonces, por eso es como hoy vengo a aclararles este tema de ¿por qué comprar algún yogurt con probióticos? Pues simplemente porque te va a dar un beneficio a tu salud. Vengo hablando ya en estos meses del beneficio sobre todo en reducir los cinco trastornos digestivos. Ya hablé de inflamación, tránsito lento, todos los ruidos en el estómago, etc. Entonces, por eso mi invitación a que de verdad lo prueben 14 días y lo consuman para que noten la diferencia. Entonces, básicamente es eso. Es riquísimo. Yo si tengo una debilidad es el yogurt. Así es. Lo amo. Así es. Entonces, pues ya si todos vamos a envejecer más, porque el expeditivo de vida ha crecido, que sea de forma saludable, porque acuérdense que la salud empieza en el intestino y lo normal es sentirse bien. Eso, métanselo en la cabeza, eso de andar todos inflamados. Sí, no, no, no va, no va. Eso no va. Pues interesante como siempre, querida Mariana. Muchas gracias. ¿Dónde te encuentras todo el mundo si te quieres seguir? A mí estoy en arroba nutrición activa en todas las redes sociales y ahí pues todas las dudas que quieran de nutrición, salud y bienestar. Ahí está, muchachos.